Hola, bienvenido a mi canal. Meloma. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción La Venia Bendita, de Marco Antonio Solís. Empecemos. La canción describe un amor profundo y significativo entre dos personas. El narrador expresa cómo el tiempo parece insuficiente para seguir amándose y cómo cada día juntos parece una nueva oportunidad para fortalecer su conexión. El hecho de que apenas sea mediodía y ya estén amaneciendo refleja la intensidad de su relación y cómo cada momento juntos se siente único y valioso. A pesar de las dificultades y desafíos que puedan enfrentar, sus almas son las únicas que realmente comprenden lo que está sucediendo entre ellos. La idea de falta de sangre en las venas se utiliza metafóricamente para expresar que su amor es tan intenso que necesitarían más fuerza para resistirlo. También menciona la idea de necesitar más hoyos en la tierra, posiblemente como una referencia a la idea de que su amor es tan grande que necesitarían más espacio para contenerlo cuando llegue el final. El narrador aboga por vivir el amor intensamente y extender su destino juntos. El amor que comparten es descrito como algo bendito y divino, como si tuviera la aprobación y el respaldo del poder superior. En resumen, la canción celebra un amor profundo y especial que trasciende el tiempo y los desafíos. Los versos transmiten la intensidad de los sentimientos y cómo ese amor se siente como una bendición divina que merece ser vivida plenamente. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.